Río, río, río Río, río, río Tú no comprendes mi desvarío ¿Qué sabes tú de la ausencia? Río, ni de mi amor Cuando el viento tu caos se agita Con furia renace mi grito Y yo sigo esperando que tú pongas Los ojos en el infinito Me salpican tus aguas Me estás mojando Río, río, río Te estás burlando del amor mío Devuélveme su cariño río Su corazón Río, río, río Tú te llevaste el amor mío Devuélveme su cariño río Su corazón Río, río, río Tú no comprendes mi desvarío ¿Qué sabes tú de la ausencia? Río, ni de mi amor Cuando el viento tu caos se agita Con furia renace mi grito Y yo sigo esperando que tú pongas Los ojos en el infinito Me salpican tus aguas Me estás mojando Río, río, río Te estás burlando del amor mío Devuélveme su cariño río Su corazón Río, río, río Tú te llevaste el amor mío Devuélveme su cariño río Su corazón Río, río, río Tú no comprendes mi desvarío ¿Qué sabes tú de la ausencia? Río Y de mi amor Pero a veces te ríes con esa Tu risa cuajada de espuma Y si miro hacia el cielo También me parece que ríe la luna Al entrar en la playa Me estás mojando Río, río, río Tú estás llorando El amor mío Devuélveme su cariño río Su corazón Su corazón